¿Cómo se aplica el SPI? ¿Cómo vamos a integrar una estrategia integral de desempeño social? ¿Qué papel tiene el SPI en las finanzas comunitarias de México? A MUX es una red de instituciones de finanzas comunitarias de base social de tipo mutualista con distintas figuras asociativas y la evaluación del desempeño social se hacía muy importante para diferenciarnos del resto de la microfinanza y de la finanza popular en México. Voy a hablar rápidamente de cómo estamos estableciendo un sistema de monitoreo de desempeño social, cómo complementamos con evaluación de impacto y qué pasa en México después de todo este proceso, cuáles son las fuerzas y las debilidades de las finanzas comunitarias, la utilidad de comparar los indicadores de desempeño social con indicadores de regulación, que es un paso todavía más difícil que comparar con indicadores financieros, y cómo estamos usando los resultados del desempeño social en la animación de políticas públicas. Bueno, aquí habría que decir que como a MUX es una red de instituciones de microfinanzas que no pueden pagar consultorías sistemáticas permanentes de fuera, tiene que generar procesos sencillos, rápidos, económicos, que nos permitan evaluar el desempeño social, lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien y cómo lo podemos mejorar. Y para eso, a lo largo de años, hemos desarrollado una estrategia que se resume en este gráfico. Es decir, uno tiene que ver el desempeño social no como una evaluación de un momento y desaparece de nuestra agenda, sino como algo que permanentemente tenemos que estar cuidando. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos dinero para pagar un rétting de $13,000 cada dos o tres años? Bueno, lo que hemos logrado desarrollar es lo siguiente. Hacemos un sistema de monitoreo, voy a explicar rápidamente cómo está integrado. Aplicamos un SPI, que es una evaluación, ayer Flovón presentó esto en HectorShot, que es una manera de hacer una evaluación muy rápida del desempeño social. Y también hacemos estudios de impacto, es decir, cada tres años estamos aplicando el SPI. Cada año, nuestros socios están llenando una hoja de preguntas sobre su desempeño social, lo cual nos permite monitorear. Y cada tres o cuatro años hacemos pequeños estudios de impacto de tipo cualitativo. Son evaluaciones de impacto. Todo esto son herramientas que son bastante sencillas y disponibles para las instituciones de microfinancia. Ahora, punto número uno, ¿por qué el SPI es una herramienta que tiene un enfoque muy fuerte de utilidad para las instituciones de finanzas comunitarias? Bueno, nosotros necesitábamos diferenciarnos de la microfinancia. Ustedes saben, América Latina, microfinancia comercial, pero México, pues con el gigante compartamos todavía más necesario de diferenciar por qué una apuesta por la finanza comunitaria se hace necesaria en un país como México, tan grande, tan desarrollado y con instituciones de microfinanzas tan comerciales. Bueno, también necesitábamos verificar si realmente teníamos un efecto de desempeño social adecuado y meter en un proceso de mejora al conjunto de las instituciones. Todo esto lo hemos desarrollado con tres aliados estratégicos. Un proceso definido por el Foro LAC, una colaboración con una federación de supervisión auxiliar regulada y establecida por la Superintendencia de Bancos de México y con el Grupo CERIS de Francia. Esos tres son nuestros aliados para desarrollar lo que hemos logrado hacer. Y básicamente el tema era cómo integrar herramientas buenas, bonitas y baratas. Es decir, fáciles de aplicar, rápidas de aplicar y accesibles para todo el mundo. Y gracias a eso desarrollamos tres herramientas. Este es el SPI aplicado a una organización concreta. Ayer se explicaron, hay cuatro grandes dimensiones y básicamente lo que buscábamos era un método de participación de toda la IMF, de toda la institución que permitiera, primero valorizar lo que ya estamos haciendo bien en desempeño social. Porque el desempeño social no son herramientas de consultores que nos traen y entonces ya hacemos desempeño social. No, ya estamos teniendo desempeño social y buenas prácticas, pero tenemos que revelarlas. Hay que ver qué hacemos bien y qué no estamos haciendo bien en la perspectiva del desempeño social. Y eso lo permite el SPI. También estamos que toda la organización sepa lo que hace bien. Y en un mercado competitivo, crecientemente competitivo como es el mexicano, necesitábamos saber, porque es muy caro, hacer un enfoque de desempeño social y no es tan rentable. Entonces, está bien lo que hacemos, impacta positivamente en las comunidades. Todo eso estaba detrás de la decisión de aplicar el SPI. Y lo que hacemos es en un día, se aplica el SPI con un método participativo de toda la institución y realmente es impresionantemente eficaz. ¿Por qué? Bueno, porque podemos medir todo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal y al final nos aparecen en concreto qué mejoras directas pueden hacer en la institución. En este caso, no se alcanza a ver, es muy pequeña la gráfica, la pueden ustedes analizar después. Pero, por ejemplo, esta es una red de microbarcos en Puebla. Tiene una fuerte focalización en los pobres y tiene una gran diversidad de servicios, pero no tiene servicios complementarios a las microfinanzas y sale muy mal calificado en esa parte. De hecho, no tiene ni siquiera calificación y se discute y se decide que no puede hacer desarrollo económico o educación financiera, los servicios adicionales. Se ve que eso no lo vamos a hacer, pero hay aspectos, por ejemplo, una debilidad bastante fuerte en recursos humanos en responsabilidad social a los clientes, perdón, a los empleados. Entonces, ¿qué tenía que ver con sueldos, prestaciones, comunicación interna? Y se dice, esa es la prioridad para mejorar en los próximos tres meses, en el próximo mes. Entonces, tiene un efecto inmediato de mejora en la institución. No voy a explicar cada una de las mejoras, pero los globitos que ustedes ven aquí son las mejoras en desempeño social que decidió el grupo de esa institución en un solo día en un ejercicio de evaluación del desempeño social. Ahora bien, esto lo hemos aplicado en muchas instituciones de microfinanzas. Nos permite comparar, hay unas que salen excelente, muy bien calificadas, y nos permite comparar las que salen menos calificadas con las que salen mejor. Pero, ¿cómo hacemos para que esto que vimos en un año que parecía bien o que parecía mal, qué pasó el siguiente año o el siguiente año? Entonces, aquí hemos desarrollado un método de indicadores de monitoreo. Aquí son las premisas para el desarrollo de esta metodología. No las voy a explicar, porque si no, no termino. Y lo quiero mostrarles solamente, esta es la forma en que aparece el cuestionario, que cada año tienen que llenar las instituciones y enviarlo a nuestra asociación, que lo cotejan con los indicadores de regulación. Ahí estamos cruzando los dos. Y es muy, muy interesante porque es muy rápido. Tiene datos generales, precisión sobre qué tipo de población meta tiene, si son campesinos, indígenas, o mujeres, son altos marginadas, cómo clasifican a su población meta. Y también, qué aspectos califican como más avanzados en creación de capital social, o el incremento de ingresos. O sea, de la misión la desglosamos para precisar los objetivos de desempeño social. Siguiente. También tenemos un enfoque muy fuerte en la diversificación de servicios. Vemos si están haciendo ahorro, crédito, microseguros, remesas. Las finanzas comunitarias en México tienen una diversidad muy grande de servicios. Ese es su fuerte. Y mantenemos un monitoreo para saber si esta diversificación ha aumentado, se ha reducido. Y también indicadores de política como, por ejemplo, prevención sobre el deudamiento, transparencia en los precios, en la tasa, las prácticas apropiadas de cobranza, ética de empleados, mecanismos de atención a quejas. Son cosas, como ven, muy concretas, que cuando una institución lo llena, recuerda cuáles son los principios importantes de un buen desempeño social. Y eso tiene, no solamente nos permite monitorear, sino ratificar constantemente una cultura de orientación al desempeño social. Siguiente, por favor. Bueno, como ven, es un cuestionario muy fácil de llenar y se llena una vez al año. Pero lo más importante es que, como estamos recibiendo los indicadores de regulación, comparamos unos con otros. Y eso es algo muy, muy importante porque nos ha permitido proponer cambios de política pública. Antes de ver qué cambios hemos propuesto, las evaluaciones de impacto, también muy rápido, como ustedes saben, casi no se están haciendo evaluaciones de impacto, porque son muy costosos, casi todos los métodos que se han desarrollado. Hay muchos, muchos métodos, pero ya nadie los está haciendo porque cuesta. Y nosotros tenemos instituciones chiquitas que nos pueden pagar estudios. Así es que hemos estado trabajando distintos métodos con grupos focales, con apoyo metodológico de CERIS, para tener pequeñas herramientas de validación como grupos focales, pero incluirlos en el proceso y no de manera aislada. Y aquí tenemos un elemento muy importante, porque no basta con decir, hacemos esto, hay que preguntarle a los clientes si realmente se está logrando ese impacto, que la institución cree. La verdad es que hay muchas sorpresas en esto. Cuando nos vamos a estudios de impacto, nos damos cuenta que sobrevaloramos lo que estamos logrando y a veces subvaloramos algunos aspectos, por ejemplo, en el impacto que tiene el ahorro rural. ¿Qué pasa en las finanzas comunitarias? Rápidamente, ¿cuáles son las nuestras fuerzas? Tenemos un fuerte enfoque a los pobres, alto nivel de gente pobre atendida y metodologías pro pobres muy eficientes. Tenemos una fuerte calidad de servicios con una diversidad muy grande y productos accesibles, baratos y fáciles de vender y adaptados a las poblaciones pobres. Pero nuestras debilidades son falta crédito de emergencia y en ese sentido los usureros locales son más eficientes que nosotros. Tenemos una fuerte inactividad de clientes, falta profundizar la participación social de mujeres y hay una baja responsabilidad social con empleados. Bueno, comparar estos resultados también con la regulación nos permite ver, aquí están resumidos cuáles son los indicadores que busca la regulación controlada y qué es lo que busca el desempeño social. Básicamente, tenemos que los servicios financieros adaptados con enfoque participativo en zonas rurales son de corto plazo, tienen un lento crecimiento las instituciones, tienen baja rentabilidad y altos costos de transacción. Eso es lo que nos da el análisis financiero y regulatorio. En el mediano plazo tenemos diversidad y mejor adaptación de productos y en el largo plazo hay una reducción de costos de transacción. Es decir, las instituciones comunitarias que tienen 10, 15, 20 años vemos que redujeron los costos de transacción de trabajar en zonas rurales. Pero hay que trabajar, llegar a ese punto y mientras tanto los indicadores de regulación son negativos, son menos fuertes que instituciones de microfinanzas comerciales urbanas. Pero en la evaluación del impacto, les doy un solo dato, las instituciones rurales aparecieron con las tasas de interés más bajas de todo el mercado microfinanciero de México. Y eso no puede ser porque tienen costos de transacción más altos. Entonces, nada, para que vean la especulación que hay en el mercado de la microfinancia. Y eso es muy importante para defender una vía de microfinancia participativa. Bueno, este comparativo nos ha llevado a obtener varias modificaciones regulatorias. La más importante es el reconocimiento a la existencia de pequeñas instituciones que no pueden cubrir las normas regulatorias durante un periodo de tiempo. Entonces, se reconoció el año pasado la existencia de cooperativas y sofincos básicas. Quiere decir que durante un periodo de tiempo no van a cubrir los estándares regulatorios y van a tener un esquema de autoregulación mientras logran tener un desempeño social adecuado. Pero, este, perdón, desempeño financiero. Y ya termino con la siguiente. Utilidad en políticas públicas. Bueno, estos estudios nos han permitido incorporar la microfinanza a estrategias de seguridad alimentaria, a programas de combate a la pobreza, apoyo para microseguros y un mayor entendimiento de la problemática de las instituciones que movilizan ahorro. No es posible elevar el nivel de propuesta de política pública si no hay datos duros y si no hay un seguimiento sistemático de las instituciones. Lo que estoy mostrando aquí simplemente es lo que hemos logrado hacer. Entonces, en conclusión, para una IMF, la ventaja de usar SPI es que es rápido, es económico, que valoriza las prácticas existentes y permite definir mejoras de manera inmediata. Segundo, para las redes, permite tener una herramienta de monitoreo fácil económica, combinar evaluaciones de impacto, aplicarla en la regulación y apoyar la definición de políticas públicas. Eso es lo que estamos haciendo. Este, el desempeño social, cuando ha dado el kilo, ya está en nuestras prácticas, pero a veces no lo estamos visualizando ni valorizando y a veces creemos que hacemos cosas bien que realmente las estamos haciendo mal. Así es que lo que nos permite es un método para conocernos mejor. Gracias. Gracias.